¡Gracias! Un romance muy bonito, muy dinámico en la letra totalmente, la manera sobre todo de narrar, compuesto por Juan Manuel Serrán, pero lo vamos a escuchar interpretado de una manera muy peculiar por un joven malagueño que también debuta esta noche. Es también la primera vez que sale un escenario con esa intranquilidad que siempre supone, ¿no?, el no saber las sensaciones que se tienen, que se van a tener, pero lo que sí estamos seguros es que lo vamos a arropar como se lo merece. El romance de Curre Palmo en la voz de Jesús Quirón. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida y la muerte, borrada en la boca, tenía mercedica, la del guardarropa, la del guardarropa, del tablao de la ciudad, un guitarro falso y bufante, el palacio acabó este noble, que al oírlo oído, recogió su capa y se pegó el pino. Se acabó el jaleón y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. ¡Gracias! 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 Y el peces de ti, y el peces que lo leo De compartir sueños, cama y macarrones Le dice burlona, carita, dita, como hacer el buen vino De un vas de paela, mi curro se muerde Por cambio y calla, pues no hizo la mili Por no dar la calla, y el que cayó por gala Como dice el dicho, y burro se muerde Por ese mal dicho, entrecantaré Por solearé Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor ¿Quién me debe y la verdad? Entre tú y yo, la soledad Y un malo hijo Te cae ya Mojando el olvido Se dio a la bebida Se dio a la bebida Al mula quimiela Y en horas perdidas Se le dio en mérito A don Marcial la fuente Por no ir tras su paso Como un puente Como un puente Y una noche mientras Palmeaba fama roja Se campó Mercedes Con un cura poca De clínica propia Y roja Y roce contrabando Y entre palma y palma Tu rojo fue palmando Y entrecantaré Y entrecantaré Y cantaré ¡Olé! Por soledad Por soledad Mi amor Mi amor Que me devela La verdad Entre el piñón y la soledad Y un buen humillo de garcha Quizás fue la pena o falta de hielo Lo cierto es que un día no tengo el entierro Bésame y florez y la lagrimita Que debo ir la patroa al cerrar la carita A palo derecha según se va el cielo Pero es un tablao que montó fragueno Donde por la noche va la buena salma El currículo en salvo sigue dando palmas Y cantar sumale por celestia Ay, mi amor, sin ti no entiendo volverme a ver Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me revela la verdad Entre el piñón y la soledad Ay, mi amor, que me glaubé Que me encantará ¡Gracias! ¡Gracias!